Señalamientos de ilegalidad y el respaldo oficialista son las reacciones que ha traído el anuncio del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien buscará la reelección inmediata en las elecciones de 2024. Así se convierte en el primer mandatario, en la etapa democrática del país, que intentará repetir en el cargo, algo que no se presentaba desde la época de la dictadura militar. Para algunos, el anuncio de Bukele violenta la Constitución y al existir un control total de todo el Estado, resulta inútil discutir si la inconstitucionalidad de la reelección es apoyada o no por la población. De igual forma, Jonathan Sisco, abogado de la organización humanitaria Cristosal, da cuenta de la ilegalidad que traería la reelección presidencial. El jurista agregó que los magistrados que modificaron el criterio de reelección actuaron fuera del marco de sus competencias constitucionales, ya que el fallo fue emitido en un proceso ajeno a dicho tema. Entretanto, del lado del oficialismo, el vicepresidente Félix Ulloa aplaudió la decisión de Bukele y apuntó que no existe ninguna prohibición para que el mandatario pueda inscribirse como candidato. Cabe recordar que antes de ser presidente, Bukele afirmaba que en El Salvador una misma persona no puede ser presidente dos veces seguidas, y que tras llegar al poder en 2019, llamó dictadores a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, quienes se religieron en Honduras y Nicaragua.